Tienes que dejar de hacer portadas mediocres. Es casi a diario que yo recibo portadas como esta, esta, e inclusive a veces que recibo portadas como esta. De personas buscando salir adelante con Amazon KDP, o sacar su libro como autor, o sacarla del estadio en un nicho rentable que han encontrado como autopublicador. Pero lamentablemente con una portada así las ventas no podrían escalarse. Y van a haber libros con muy pocas reseñas que por solo tener una portada mejor van a llevarse tus ventas. Y es por eso que en este video te voy a enseñar cómo tener objetivamente la mejor portada de tu nicho. Y esto, inclusive aunque no seas diseñador, ni sepas nada de ilustración porque yo tampoco lo sé. Yo no soy ilustrador, yo no soy diseñador. Yo apenas sé las funciones básicas de Canva, pero aún así creo portadas muy buenas para mis libros porque yo sé lo importante que son. La gente sí juzga un libro por su portada, especialmente cuando compramos en línea. Así que arranquemos con los errores principales que la gente comete. Error número uno, tu portada no debería ser agradable para ti. Debería ser agradable para tu público. El otro día tuve un autor, una marca personal que me envió esta portada de acá. Estoy borrando varios aspectos de la portada y cambiándole el nombre también, pues para mantener aquí la confidencialidad. Pero déjame analizar esta portada contigo. Esta portada tal vez artísticamente le cae muy bien al autor. Tal vez le gusta o tal vez para él o ella genera bastante intriga. Pero para mí como comprador y para las personas en Amazon, para los lectores, esta portada no nos dice de qué trata el libro, por qué deberíamos comprarlo y por qué hacerte caso. No llama la atención ni tampoco resalta. De hecho, es una portada que, a menos que seas un Tony Robbins, prácticamente no va a vender. Y me adelanté un poquito, pero aquí va error número dos. Y es que tu portada no comunica por qué alguien debería comprártela. No comunica lo suficiente de qué trata. Y no comunica lo suficiente como para crear interés. Yo quiero que el día de hoy ustedes vean sus portadas como si fuesen miniaturas de YouTube. Cuando uno está navegando la plataforma de YouTube, encuentra varias miniaturas y hay veces que la miniatura es tan intrigante. Llama tanta la atención y te deja con esas ganas de saber un poquito más. Que uno le da click y tal vez se come un video de 20 minutos solo para poder entender por qué la miniatura era como era o para aprender lo que la miniatura prometió que ibas a aprender de eso. De la misma manera deberían ser tus portadas en los libros. ¿Por qué? Porque la gente está navegando dentro de Amazon. Está navegando como si fuesen visitantes de YouTube. Y van a darle click a algo que llame la atención. Y primero van a ver tu portada y luego recién el título de tu libro. Así que tu portada tiene que atraer al ojo. Y luego el título debería confirmar por qué le va a dar la persona un click a ese libro. Y eso me lleva al tercer punto. Que tu portada tiene que ser comercial. Y ser comercial, ¿qué significa dentro de Amazon? Que tu portada tiene que tener letras grandes, ser llamativa, tener contraste de colores. Y a la vez debe ser formulada a base de un benchmarking y de un proceso de investigación correcta de mercado. Tu portada tiene que tener sintonía con el público objetivo a quien se dirige. Y creo que muy poca gente o muy pocos de nosotros entendemos cómo hacerlo. Así que yo les voy a presentar el paso a paso en este video. Si este contenido te está gustando, dale like a este video, suscríbete y activa el botón de notificaciones para que no te pierdas de contenido así. Ahora sí, empezamos. ¿Cómo hacer una portada ganadora? Bueno, regresemos a lo comercial por un instante. Una portada comercial es aquella que está en sintonía con el mercado, en sintonía con el público objetivo. Así que tenemos que encontrar primero el público objetivo, también conocido como el buyer persona. Este es un concepto que está muy trillado. Yo lo hablo constantemente, pero inclusive para la portada es muy importante. No solo para crear el interior de tu libro, también para la portada. Tú tienes que saber a quién le estás hablando. Porque, por ejemplo, si tomamos el título El Gran Cambio, aquí tenemos cinco portadas en la pantalla que podrían representar lo que es un libro llamado El Gran Cambio. Pero solo ahí vemos que cada una podría ser dirigida a un público completamente distinto. Aquí tenemos a un tipo en un traje. Eso podría ser más de negocios o de mentalidad. Tenemos uno que parece más de espiritualidad. Uno que parece autoayuda en general. Otro que parece más un cuento infantil. Me da un poquito la sensación del alquimista. Y finalmente uno también que hasta parece también un poquito espiritual, como un libro de Max Lucado. Entonces tenemos estas cinco opciones. Mira, las creé con inteligencia artificial, pero solo es para demostrar como que el ejemplo de que no tenemos una brújula, no tenemos un norte a menos que identifiquemos el buyer persona. Hey, si quieres aprender más sobre cómo publicar libros con inteligencia artificial para ganar ingresos pasivos y conseguir una libertad financiera, pues tenemos buenas noticias. Hemos aperturado Publica con AI, una comunidad dentro de la plataforma de School, donde vas a poder aprender todo sobre cómo crear libros generadores de ingresos usando estas nuevas tecnologías. Esta es una oportunidad única en la vida para crear un ingreso pasivo que perdure en el tiempo. No lo dejes pasar. Únete a nuestra comunidad mientras sigues siendo gratis. Entonces empecemos a hacer justamente eso, identificar el buyer persona. Vamos a reutilizar uno de los prompts que ya hemos visto antes. Y para esto vamos a ir a nuestro gran amigo ChatGPT y le vamos a pedir lo siguiente. Hola ChatGPT, estoy creando un libro que voy a publicar dentro de Amazon y este libro se va a llamar El Gran Cambio. Este libro está dirigido hacia hombres y es un libro que se va a vender en Amazon.com en el idioma hispano. O sea, va a estar en español. Ahora, yo quiero que tú identifiques el buyer persona siguiendo la metodología de Eugene Schwartz en su libro Breakthrough Advertising y que me identifiques específicamente el buyer persona conocido como problem aware o consciente del problema. Sé específico respecto a este buyer persona. Claro, el buyer persona problem aware o consciente del problema según la metodología de Eugene Schwartz en Breakthrough Advertising es aquel que sabe que tiene un problema pero aún no conoce la solución específica o la mejor manera de abordar. Bueno, para que no sea redundante vamos de frente al grano. Y bueno, aquí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Edad, ¿no? Hombres 30, 50 años que se sienten un poco estancados, frustrados, insatisfechos con sus logros, relaciones o bienestar emocional. Tienen falta de motivación, una carrera que no les satisface, haciéndoles brinda felicidad, sienten un vacío en general y están explorando nuevas soluciones para esto, ¿no? En fin, aquí tenemos un perfil un poquito más detallado. Podríamos pedirle a ChatGPT que sea inclusive más específico con la demográfica, con el perfil del cliente y todo lo demás, pero por ahora solo quiero que lo entienda. Bueno, habiendo identificado más o menos a buyer persona, sabiendo también que el público al que estamos abordando tiene más o menos 30 años, podemos empezar con el proceso de ideación, de maquetar algunas ideas, de tener más o menos una idea qué tipo de libro podemos crear. A mí me gusta empaparme de diseños que me dé la inteligencia artificial para empezar a darle forma a una portada para este público en específico. Esta misma metodología lo puedes hacer para cualquier libro, por si acaso. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Ok, ChatGPT, voy a crear yo una portada para este libro usando la inteligencia artificial de Ideogram, que es una inteligencia artificial de texto a imagen. Ahora, quiero que me ayudes a crear comandos o prompts descriptivos que yo puedo darle a Ideogram para que me cree unas portadas para este libro. Quiero que me des varias opciones y que tengas en mente de que la portada es para un libro que va a ser publicado en Amazon y que debería, bueno, destacar. Y tener en cuenta que pues va a competir en un mercado en línea que es Amazon.com. Te daré varias opciones de prompts descriptivos que puedes usar con Ideogram para crear la portada del gran cambio. Considerando que es un libro de desarrollo personal para hombres y que se va a vender en Amazon, es importante que la portada transmita fortaleza, crecimiento y transformación personal. Todo de manera atractiva y destacable visualmente. Aquí tienes algunas opciones de prompts. Y bueno, aquí tenemos seis opciones. Opción uno, minimalista. Otra, inspiradora. Energética y motivacional. Portada con símbolos de transformación. Moderna, conciliata humana. Y simple pero impactante. Mira, me gusta mucho esta que es energética y motivacional. Veamos esta. Voy a copiar esto. Vamos a ir a Ideogram y vamos a pegar nuestro prompt. Y de nuevo, el propósito de hacer esto es para tener imágenes ya en nuestra mente de cuál es el objetivo, ¿no? A qué queremos llegar. Cómo debería verse la portada más o menos. Y aquí tenemos el primer resultado, ¿no? Las primeras cuatro generaciones, en verdad ninguna de estas me gustó para nada. Seguimos. Aquí tenemos cuatro generaciones más. Y de hecho, estas sí me llaman muchísimo la atención. Yo conozco varios libros que venden bastante bien, cuyas portadas evocan estos mismos elementos. De hecho, a mí en lo personal me gusta bastante esta portada de acá. Inclusive, yo la usaría. Cambiando tal vez el nombre del autor y bueno, esta parte de acá. No está nada mal a portada. Entonces, bueno, ahí tenemos una idea. Vamos formando una imagen mental. De hecho, aquí hay otra generación que me gustó bastante. Esta de acá, bueno, estas cuatro me gustaron bastante. Y en especial, esta. Esta me gustó. Simple, pero con texto bastante grande que definitivamente va a llamar la atención. Ahora, con eso ya hemos ideado. La segunda parte de esto sería ver qué es lo que ya existe también. Entonces, lo que voy a hacer yo es entrar a Amazon.com y ver los libros, las portadas que tiene la competencia. Entonces, aquí estoy buscando yo libros de autoayuda para hombres. Voy a colocar una palabra clave. No coloco la palabra, o sea, no coloco la frase, el gran cambio, porque el gran cambio no es una palabra clave. Simplemente un tema, un título que se nos, pues, ocurrió. Aquí la palabra clave tal vez principal son libros de autoayuda, libros de autoayuda para hombres. Y van a aparecer varios libros. De hecho, mira, aquí ya tenemos uno que se parece bastante al otro que vimos hace poco, ¿no? O sea, mira, nada mal. Ambos se ven muy, pero muy bien. Pero bueno, aquí ya vamos viendo las portadas que tiene la competencia. Y si yo veo portadas que tienen muchas reseñas y si sabes identificar más o menos cuánto venden también, eso te ayuda bastante. Yo me doy cuenta del tipo de portadas que está funcionando para mi nicho el día de hoy. De hecho, esta portada de acá no está nada mal. No es para mujeres. Yo creo que es un poquito muy masculina esta portada para hacer un libro para mujeres, pero no está nada mal. Y vemos otros libros también, ¿no? Como de Daniel Javif, Motivación de León, de Brian Alba, Querete y Mucho. Y nos damos una idea de qué es lo que hay en el mercado. Si te soy honesto, ninguna de estas portadas me llama mucho la atención, salvo, por ejemplo, esta de acá, El Poder de Creer en Ti. Se ve muy bonita esa portada. Y tal vez, bueno, por ahí una que otra, ¿no? Pero vamos forjando lo que es una idea de qué debería ser nuestra portada. Y eso es muy importante. Identificar colores, identificar patrones, identificar texto o elementos que podríamos utilizar dentro de ella para tener una imagen clara de hacia dónde queremos ir. Teniendo eso, ya viene la fase de crearlo. ¿Cómo lo creamos? Ok, proceso de creación de portada. Ok, número uno es que, mira, si tú estás haciendo esto de verdad, de verdad, de verdad, tú deberías mandarlo a hacer. Tú no deberías crear tu propia portada a menos que seas un diseñador o tengas mucha experiencia en el mundo del diseño e ilustración. ¿Por qué? Porque te va a salir mal. No es tu especialidad, ¿no? Y por el precio por lo que tú puedes delegar esta actividad, yo te recomendaría que lo hagas 100%. Ahora, para aquellos que igual no me van a hacer caso, pues apóyate en Ideogram, apóyate en Canva. Y bueno, si lo vas a hacer igual, estamos aquí en Canva, abrimos un lienzo de 6x9 y podemos pegar nuestra imagen. Y bueno, aquí tendríamos nuestra portada, ¿no? Lo que vendría luego tal vez es borrar este nombre de autor y colocar mi nombre. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Agarramos un rotulador acá, seleccionamos el color del fondo y vamos a pintar esto. Ok, ya está. Y ahora vamos a colocar nuestro nombre. No, tal vez algo así, pero igual hay cosas que mejoraría, ¿no? Y hay cosas que en verdad solo un diseñador puede hacer. Entonces, aquí tienes una opción. Pero en verdad lo que recomiendo es lo siguiente. Empecemos con la primera forma de delegarlo. En otras palabras, facultar a otra persona que lo haga por nosotros. Y para eso yo te recomendaría empezar en Fiverr. Fiverr, como ya sabes, es una plataforma donde podemos encontrar varios freelancers, trabajadores independientes. Y mi freelancer favorito para portadas a muy buen precio, se llama Lauria, también conocida como NUR-E. Y este gig o este servicio que ella ofrece por tan solo 10 dólares y como que 3 de costo de transacción, algo así, o sea, 3 en total, ella te crea la portada y la contraportada y la lista para subir a Amazon KDP de cualquier libro que tú le des y simplemente le brindarías tú las instrucciones pues que el chat GPT te brindaría. Y con eso ya puedes crear portadas mínimo viables como estas que estamos viendo en pantalla que no están nada mal. Por lo menos te va a permitir tener una portada pues mucho mejor de lo que tú hubieses hecho a un precio muy razonable. Ahora, el siguiente nivel de esto no es solo trabajar con Lauria, sino es mandar a hacer esa misma portada a 2 o 3 diseñadores más dentro de Fiverr. Claro, te va a costar más y no te va a costar 13 dólares. Tal vez te cueste 40, 50, 60 dólares mandar a hacer la misma portada a 4 o 5 personas distintas. Pero lo bueno de esto es que vas a tener varias opciones y tú podrás escoger la mejora. Y eso, hacer eso nada más va a hacer que tu portada sea 2, 3 veces mejor porque tienes pues más opciones. Y de hecho yo te recomendaría que trabajemos encuestas. Puedes crear una encuesta simple en Google Forms tomando todas las portadas que te han dado tus 5 diseñadores dentro de Fiverr y mandárselas a amigos, familiares o personas en un grupo de Facebook que hablen del mismo nicho. Por ejemplo, podría ayudarme a un grupo de Facebook de autosuperación masculina y colocar ahí la portada o las 4, 5 o 10 portadas y pedirle la opinión a los chicos que me respondan. Y así tendría objetivamente pues una portada mucho mejor que trabajando con solo un diseñador. Ahora, siguiendo esta misma línea de lógica se nos presenta la siguiente plataforma que es el tercer nivel o para mí el nivel preferido de creación de portadas si es que tienes presupuesto. Y eso se llama 99designs. 99designs es una plataforma que por el costo de más o menos 180, casi 200 dólares tú puedes crear un concurso donde varios diseñadores normalmente 10, 15, 20 o tal vez muchos más van a participar para ganarse el premio que es el pago que tú estás ofreciendo y te van a brindar muchas iteraciones bastantes iteraciones de la portada que tú quieres conseguir. Lo único que tienes que rellenar es un brief que es una descripción de lo que tú estás buscando. Si puedes aquí colocar referencias aquí también cuando yo hago esto coloco las imágenes que he creado con inteligencia artificial para que los que van a participar las usen de referencia y así creen inclusive una mejor portada yo les permito el uso de inteligencia artificial con tal de que me digan qué han utilizado y sean honestos con ello no me importa si utilizan DALI o Ideogram o lo que sea y luego muchas personas van a empezar a participar en tu concurso. Ahora, estos diseños que ustedes ven en la pantalla ahorita son diseños que son los finalistas o sea, antes de estos que fueron los diseños finalistas hubieron una lista mucho más grande de diseños que bordeaban aproximadamente los 70, 60, 70 diseños distintos que yo recibí como propuestas para este proyecto y finalmente la portada ganadora es una portada que objetivamente fue la mejor entre más de 60 diseños y que objetivamente con lo que vamos a ver a continuación se convierte en la mejor portada de su nicho porque ya cuando tú tienes el buyer persona conoces a quién le estás vendiendo ya has ideado ¿no? distintas portadas que puedes crear usando la guía ya has hecho benchmarking viendo tu competencia y ya has mandado a hacer varias portadas ¿no? en ese momento tú puedes ir a la última fase que es obtener la portada que es objetivamente la mejor de tu nicho y esto lo haces haciendo una encuesta así es regresamos a Google Forms de nuevo y creas una encuesta breve y rápida donde tú vas a colocar los cuatro libros mejores vendidos de tu nicho y el quinto va a ser una de tus portadas la que más te guste la que ganó la encuesta anterior donde la quinta portada va a ser tu portada la mejor entre las que has podido hacer y en ese momento tú vas a mandar esa encuesta a familiares amigos y les vas a decir que escojan la mejor portada entre las cinco y que las arranqueen que las pongan en orden de mejor a peor portada y tú quieres preguntar de manera genuina en qué posición te encuentras ¿estás como la peor portada entre las primeras cuatro? ¿estás como la peor portada entre las cinco? ¿estás justo en el medio? ¿o eres la mejor entre las cinco? y el público te va a empezar a responder no les digas cuál de esas es tu portada no les digas que estás buscando retroalimentación de tu portada inclusive pídesles que sean los más fríos posibles ¿no? y que te digan completamente la verdad sin filtros porque el público que te va a comprar es justamente un público así es un público frío que seguramente no te conoce y a base de esa primera impresión tiene que decidir rápidamente si es que va a comprar un libro de este nicho cuál va a comprar y ese quieres ser tú de hecho justamente yo hice este ejercicio mandé esto a unas cuantas personas unas seis personas me respondieron y la mitad de ellas dijeron que mi portada era la mejor habiéndola comparado con otras tres portadas muy fuertes dentro de ese nicho y cuando yo obtengo un feedback así es que yo sé que tengo la mejor portada del nicho chicos si quieren aprender más de Amazon KDP abajo tienen un enlace para que se unan al grupo de Skull que tenemos y también para que puedan postular una llamada uno a uno conmigo o con mi equipo y no dejes de aprender que recién estamos aquí empezando todos yo recién siento cada día más con todo esto que sale de la IA que hay nuevas habilidades y nuevas cosas por aprender y estoy metiéndome en ello o sea sigo aprendiendo absorbiendo información como loco tú deberías estar haciendo lo mismo y para justamente eso para justamente seguir aprendiendo te recomiendo el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!